Para Conociendo Nuestra Región, estoy en la Iglesia de Acatlán. Hoy es 26 de agosto y ya están celebrando la novena para la Virgen de los Remedios, que es su fiesta principal, bueno, su día grande es el día primero de septiembre. Y usted es la sacristana de... De aquí, de la parroquia. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juana. Juana. Juana Hernández. Hernández, sí, bueno. Pues ya tiene tiempo que estoy aquí en la sacristana. Sí, qué bueno, sí. He venido otros años y aquí la veo. Entonces, usted ya aquí, para que me cuente lo que va a haber en esta fiesta tan importante para la devoción de la región, ¿por qué? Sí, porque es muy grande la fiesta ahorita, porque mucha gente le tiene mucha fe a la Virgen y viene a visitarla. El año pasado sí vino, pero ahora sí poca, porque se recibió con, ahora sí, pero con, ¿cómo diré? Muchas precauciones, ¿verdad? Con cubrebocas, con gel y luego se sanitizaron, ¿no? Toda, para que ahora sí, para no, para estar en peligro, ¿verdad? Sí, y realmente el pueblo el año pasado no tenía puestos, no hubo juegos mecánicos, no hubo nada. Nada. Todo fue religioso y con poca gente, muy medido, ¿verdad? La entrada y… Sí, sí, que pasaban, por ejemplo, pasaban sus posibles días, diez personas nada más y con la misma daban la vuelta y se iban del otro lado, porque no se permitió que pasara mucha gente. A hoy no sé, porque el padre nos dijo que va a celebrar, va a celebrar tres misas, dijo que va a ser en la mañana, a las seis de la mañana, terminando las mañanitas, que son a las cuatro, de cuatro a seis, y ahí ya empieza la celebración. Terminando esa, a las doce es la otra misa. Y ya en la tarde nos dijo que a las seis, no nos ha dicho todavía si va a cancelar la de las seis, pero nos dijo que iba a ser tres. Entonces ahorita no, no sabría decirle bien si iba a ser a las tres misas, pero que de dos, sí, a mediodía, a las doce y a las seis de la mañana. Sí. Y las mañanitas a las cuatro de la mañana. Ok. Sí. Y esto… De hecho no sabemos si vayan a haber puestos allá afuera, quién sabe, porque eso ya es cosa del municipio. Claro. Pero lo que está aquí dentro de la iglesia, pues sí, va a haber misas. Y pues nos dijo el padre que todo ahora sí, con mucha precaución, también van a estar los grupos ahí poniéndoles gel en la puerta para que la gente entre y todo. Ahora sí nos dijo él, vamos a sacar a la virgen, pero con mucha precaución también. Dice, por eso no va a haber recorrido en las peregrinaciones que haya y por eso él dijo que sí va a ser en las noches. Ok. Para que no hubiera, ahora sí, mucha gente. Claro. Entonces se va a hacer la misa a las ocho y ya salimos el recorrido con la virgen. Ya la sacan, la llevan en el lugar donde le toca, en la calle donde les toque. Pero ahora sí, el grupo que le toca hacer, ahora sí, organizarlo de la procesión. Nada más hace una oración, terminando, llegando a la casa, hace una oración nada más ellos con los padrinos de la calle. Y con la misma ya se viene, ya se va. Ah, entonces es una novena también diferente que no va a haber tanto como otros años que hacen, bueno, más, que reparten cosas, que hay mucha gente. Ahora simplemente llega al barrio a bendecirlo y estar ahí todo 24 horas, ¿verdad? Y ya la virgen se queda ahí, se queda en una casa de la calle donde toca y ya la traen el otro día, por ejemplo, ahora se la llevaron una noche en la calle de Revolución. Hoy regresa como a las siete y media la traen y ya la vuelven a llevar, terminando la celebración, ya se la llevan otra vez, ya en la calle donde toca hoy. Ah, mire. Eso es lo que va a haber, porque ahora sí, otras cosas como más antes, pues, como tú un poquito, porque dice el padre que tiene precaución. Claro, sí, es importante que sigamos cuidándonos. Él estuvo dedicado también, entonces también tenemos que tener precaución con él. Sí, con más razón. Sí, entonces por eso no vamos a desobedecer, hacer otras cosas. Claro, sí. Y pues, especialmente por ahorita lo que está pasando. Sí. Si todo estuviera normal, sería diferente. Otra cosa diferente, porque, pues yo recuerdo desde que era niño que mis papás me traían al día primero a ver a la Virgen, a la fiesta, a ver, pues, todo lo que se hacía y, pues, la devoción que mis papás le tuvieron siempre a la Virgen, pues, a pedirle favores, a traerle la veladora para pedirle o para pagar las mandas. Ángeles también, 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 pues, es lo mismo, van a venir, porque la gente sí va a venir. Claro. Este, pues, pues, vienen por ella, ¿verdad? La vienen a ver, la vienen a visitar antes de las horas. Y fíjese que ahorita tiene poquito que, este, que según hizo un milagro, la Virgen. Ah, mira qué bonita. Que era una muchacha que, este, pues, no sé, no sé de dónde, porque no le pregunté, porque vino con otra muchacha que es de aquí. Pero dice que ella estuvo muy grave, muy malita estuvo, dice que estuvo a punto de perder su piel. Y gracias a la Virgen, dice que cuando la estaban operando, dice que ella en su sueño, no en su sueño, sino que dice, yo creo que fue en mi sueño, no sé, yo creo que fue cuando me estaban operando. Dice que en su sueño se le apareció la Virgen, pero que ella no la conocía. Entonces, ella se le apareció, así como está ahorita aquí, que así se le apareció la Virgen, en su sueño se le apareció junto de sus camadas. Y quién iba a pensar que gracias a Dios, ese, me, quedé bien de mi pierna, quedé bien y me, y me sané, porque yo le pedí mucho a la Virgencita cuando se me apareció, le pedí que por favor, ese, que me, que me hiciera, parece que no perdiera yo mi pierna. Y quedó bien, dice, quedó bien y vino, vino a darle las gracias a la Virgen y si Dios quiere voy a venir. Ah, qué bonita historia y que, pues un milagro más que se le atribuye a la Virgen de los Remedios, que este año cumple 263, de que apareció milagrosamente, ¿verdad? Sí, ya no me acuerdo bien, pero sí, porque, pues, hace tres años tenía doscientos cincuenta y, doscientos cincuenta, ¿no? Hace tres años, sí son como doscientos cincuenta y tres años de que se apareció. De que se apareció, bueno, pues, este. Ya, lo único que nosotros, o sea, que yo le pueda explicar, porque, digo, no va a haber otras cosas, pero dentro de lo que es de la Iglesia, pues sí van a ser las celebraciones a como, como se ha hecho. Y le digo, no sabía decirle bien, si van a dejar que entre toda la gente, no sé, pero nos había hecho el padre que iba a ser abierto. Bueno, pues tendremos que venir a agradecer tantos favores y con el orden, como ellos lo piden, este, como, este, para que esto… Bueno, pues muchas gracias, doña Juana, voy a acercarme a ver la Virgencita. Pues, para conociendo nuestra religión, desde Acatlán, Veracruz, en los días de la novena de la Virgen de los Remedios. Es una bendición estar aquí ante la Virgen.